Isla de Pinos El hecho de darle el nombre de Isla de la Juventud era el nombre de una isla nueva, una isla joven. Muchos se aferran, se apegan mucho a su nombre de Isla de Pinos como si esa fuera su isla, su isla, no la otra, no la Isla de la Juventud que ha terminado siendo una amarga ironía el nombre porque ha envejecido mucho la población. Y les decimos bienvenidos a la Edad de Prata. ¡Suscríbete al canal!